Hola muy buenas bienvenidos de nuevo al vídeo tutorial de cómo crear tu propio menú personalizado con el RPG Maker 2003. Esta vez lo que vamos a hacer es añadir un personaje y que éste aparezca en sus atributos, su cara o lo que queramos mostrar de este personaje en el menú, ¿de acuerdo? Bien, pues para empezar iremos a la base de datos nuevamente y vamos a crear un nuevo evento común, ¿vale? Cogeremos este de aquí y le vamos a llamar detectar héroe, ¿de acuerdo? Entonces dentro de este evento vamos a poner el siguiente comando. Pondremos el conditional branch, ¿vale? Y buscaremos los eventos de actores que tenemos aquí, ZAC y SINDEPARTY. Aquí tenemos varias cosas que podemos también seleccionar atributos, ¿de acuerdo? Pero nos interesa que el ZAC, el personaje ZAC, esté en el equipo, ¿vale? En el grupo del equipo, ¿de acuerdo? Le daremos a OK y dentro de esta condición vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el control de variables y vamos a crear una nueva variable. Pondremos aquí, vamos a llamar esta variable id de héroe, ¿de acuerdo? Pondremos aquí set y vamos a poner el 1, ¿de acuerdo? Entonces lo que hará este evento es que si ZAC está en el grupo se añadirá a la variable id de héroe el número 1, ¿vale? Podemos hacer lo siguiente para los demás héroes. En lugar del ZAC, pues pondremos el Albert y SINDEPARTY, ¿de acuerdo? Y pondremos, en lugar del 1, pondremos el 2. Y esta condición la pondremos dentro de su excepción. Y así podemos hacer sucesivamente para los demás héroes. Por ejemplo, en Bench, en lugar del 2 pondremos 3. Y así para todos los héroes que queramos añadir en nuestro juego y en el menú, ¿de acuerdo? En este caso, pues de momento solo añadiremos un héroe, que es el ZAC, y solo usaremos la id de héroe número 1, ¿de acuerdo? Bien, después de esto, vamos a hacerlo siguiente. Cogeremos los atributos de ZAC y lo vamos a añadir también en variables. Entonces volvemos a hacer uno en control de variables y esta vez seleccionaremos las variables de los atributos del héroe, ¿vale? Aquí tenemos el nivel. Luego iremos aquí en player y cogeremos aquí el héroe ZAC y pondremos el nivel, ¿vale? Entonces esto hará que el nivel del ZAC se añade al nivel, a la variable del nivel, ¿de acuerdo? Y haremos lo mismo también para los puntos de vida. Copiamos y pegamos, cambiamos la variable, pondremos maxHP y aquí seleccionamos también maximumHP. Y haremos lo mismo para la vida actual, el HP. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces ahora se guardarán los valores del nivel y los puntos de vida de ZAC en tres variables diferentes, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a hacer a continuación. Lo guardamos. Y ahora, una vez que ya tenemos una condición que lo que hace es añadir los valores y atributos del euro en variables, vamos a hacer que esto pueda ser aplicado al menú, ¿vale? Hiremos de nuevo a la base de datos y pondremos aquí, vamos a poner sí, crearemos un evento nuevo, un evento común, lo llamaremos mostrar atributos H, no cabe el héroe, pero igualmente lo podemos poner también en un comentario, mostrar atributos del héroe detectado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este evento que lo que hará es detectar el héroe y se le añadirán los atributos en variables y aquí lo que hará es mostrarlos, ¿de acuerdo? Pues haremos lo siguiente. Haremos un control de variables. Tenemos aquí la variable y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la variable de total, ¿vale? Y aquí vamos a seleccionar por variable. Entonces lo que nos interesa ahora es añadir unos números que se muestren en el menú. A ver, ¿dónde están? Tenemos por aquí perdidos. Vale, tenemos aquí el nivel. Vamos a hacer que se añade el valor del nivel a esta variable del total, ¿vale? Luego también después haremos un call event y vamos a llamar el evento de mostrar números, ¿vale? Luego haremos también lo mismo. Haremos un copy-paste y haremos lo mismo. En lugar del nivel, seleccionamos los máximos puntos de vida, ¿de acuerdo? Y lo mismo para los puntos de vida actuales, ¿vale? Bien, como os acordaréis antes, en otra de las partes del videotutorial hemos hecho el engine para hacer cómo configurar el evento de mostrar números para que aparezcan en pantalla, ¿vale? De momento simplemente lo que hemos hecho es añadir el nivel al total. Pero aún faltan cosas, por ejemplo, el tipo de color y también las coordenadas que van a aparecer, ¿vale? Pues guardamos esto. Y lo que vamos a hacer ahora es, pues configurar que se añaden estos valores para que se puedan mostrar, ¿vale? Tenemos aquí las variables que hacen el reset. Entonces copiaremos estas variables y las pegaremos aquí mismo, ¿vale? Entonces tenemos ya el total, el 0.85, este de aquí, pues lo borramos. Ahora simplemente configuraremos los números que queramos que se muestren, el color, ¿vale? Y las coordenadas. Bien, para el color vamos a mirar aquí en los archivos. Tenemos aquí los pictures y las numeraciones. Entonces vamos a hacer que para los números del nivel se muestren un color. Vamos a hacer que se muestren este color de color verde. Tenemos aquí el números y el 101. Le volvemos al marker y pondremos aquí en el color 101, ¿vale? Luego tenemos la imagen que vamos a utilizar. Vamos a poner la 601. A partir de la 601 se pondrán los números del nivel y luego vamos a poner las coordenadas. Para este caso, pues iremos aquí en el GIMP, ¿vale? Nos guiaremos de momento aquí con el GIMP y buscaremos las marcas. ¿De acuerdo? Como veis, aquí tenemos lo que es el diseño base que habíamos hecho antes y vamos a poner las numeraciones de nivel. Buscaremos así las coordenadas en plan manual, ¿vale? Y por ejemplo aquí donde aparece el nivel, aquí aparece el número 10, ¿vale? Vamos a poner 300. Vamos a poner 300x y 58y, ¿vale? Nos volveremos al marker. Pondremos el x, 300 y 58. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para los puntos de vida. Copiaremos estas variables que ya las tenemos preconfiguradas y aquí también haremos lo mismo. Entonces para el color seleccionaremos para los puntos de vida máximos y buscamos un color que queramos. Podemos dejarlo también en el 101 o colocar cualquier otro color que nos guste. En este caso vamos a poner el 104. Entonces iremos aquí, color del número y vamos a poner 104. Número de la imagen. Recordad que como utilizaremos siete imágenes para los números que se mostrarán para el valor del nivel, pues en lugar de 601 y vamos a sumar 607, 608, ¿vale? Vamos a dejarle un poco más de margen y vamos a poner el 611, ¿vale? Y para las coordenadas también vamos a hacer lo mismo. Volvemos al diseño del menú y aquí en los sprites que tenemos aquí los puntos de vida, pues aquí ya es decisión vuestra. Tenemos aquí 100 y 100. Entonces podemos hacer que los puntos de vida de la izquierda sean los puntos de vida máximos y los de la derecha que sean los puntos actuales. Pues utilizaremos estas coordenadas de aquí de momento. Y si nos ponemos aquí a central, vamos a ver, 260 y 88. Lo pondremos aquí 260 y 88. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo para los puntos de vida actuales. Entonces para el color también podemos usar el mismo, el 104. Y si queremos cambiar de color, vamos a poner el 106. Pondremos aquí 106. Luego también la imagen. Vamos a poner de margen a 621 para darle de margen. Y también las coordenadas también las vamos a buscar desde el GIMP. Vemos aquí en el GIMP. Buscaremos estas coordenadas de aquí. Y tenemos 388. Pondremos aquí 300 y las coordenadas Y y 88 que son las mismas que la de los números de puntos de vida máximo, ¿vale? Pues una vez que tenemos esto, lo guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que cuando llamemos al menú, cuando aparezca el menú, nos aparezcan también estos números. Volvemos a la base de datos y aquí en el menú principal buscaremos en cuando hacemos que llame al menú, que es en esta zona de aquí. Tenemos los objectos y aquí la animación, ¿vale? Entonces después de la animación vamos a hacer los call events. Llamaremos en este caso primero a detectar el héroe, ¿de acuerdo? Y después de detectar al héroe vamos a hacer que se muestren los atributos, ¿vale? Luego guardamos y vamos a hacer una prueba a ver qué sucede. Como podemos observar ahora, ahí ya tenemos el menú que muestra los puntos de vida y el nivel del héroe, ¿vale? Salimos de aquí. Ahora que ya nos muestran los números de los atributos del héroe, vamos a hacer que se muestre la cara y su nombre. Volveremos a la base de datos y aquí en mostrar los atributos, después de mostrar los números, vamos a hacer que se añaden los nombres y la cara. Pondremos una conditional branch, ¿vale? En este caso pondremos variable y aquí buscaremos la variable de id héroe que sea equal to 1, ¿vale? Entonces si vamos al autoconfig, aquí en el comentario que dejamos antes tenemos los números de imágenes que son el 551 a 590, que son las imágenes que usaremos para los sprites para mostrar en el menú. Entonces sobre este margen de imágenes son las que usaremos para mostrar el nombre y la cara del héroe. Volveremos a mostrar atributos y dentro de esta condición vamos a mostrar las imágenes. Entonces pondremos aquí 551. Aquí pondremos las coordenadas que ahora las configuraremos. Y ahora vamos a escoger la cara del héroe, ¿vale? Y haremos lo mismo, haremos un copy-paste, pondremos 552 y buscaremos el nombre del héroe, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente buscar las coordenadas para aplicarlas al menú. Volveremos al git. Tenemos aquí el héroe. Entonces buscaremos las coordenadas manualmente. Y vamos a poner 192 con 40. Volvemos al marker y lo pondremos 192 con 40. Y ahora haremos lo mismo para el nombre del héroe. Vamos aquí. Y vamos a buscar la mitad de esta imagen, que es por aquí aproximadamente. Vamos a poner 264 y 24. 264 y 24, ¿vale? Entonces guardaremos y vamos a hacer una prueba a ver qué sucede. Vemos que no se añade. Miraremos las variables a ver qué sucede. En la posición, ¿vale? Y en el héroe tenemos el 1. Entonces ahora vamos a revisar qué es lo que sucede, por qué no se añade, ¿vale? Vamos a la base de datos. Miramos las short pictures, ¿vale? Y vemos que la transparencia está al 100%. Pues lo pondremos al 0. Y para el nombre también lo pondremos al 0. Volvemos a probar. Y ahora vemos que hace un glitch de animación. Pues volveremos otra vez. Volvemos a la base de datos, a ver qué sucede. Y vemos que tiene puesto el sprite sheet. Pues simplemente lo quitaremos. Y para el nombre, pues también. Lo quitamos y volvemos a probar. Y ahora ya sí que aparece la cara y el nombre. Ahora como podéis ver, pues el nombre aparece con el color transparente. También lo vamos a modificar. Pues transparente color y pondremos yes. Lo vamos a probar de nuevo. Y aparece nuestro héroe con la cara, el nombre, su nivel y sus puntos de vida. ¿Vale? Y ahora sí, ahora podemos navegar. Y podemos activar diferentes submenús. ¿De acuerdo? Pues saldremos de aquí. Bien, ahora como os habréis fijado cuando entramos al menú. Si os fijáis ahora. Pues aparecen los números y desaparecen. De una manera pues que... Y queda un poco mal. ¿Vale? Ahora simplemente estos son detalles. Lo podemos corregir de la siguiente forma. Si no lo queréis hacer muy elaborado. Hay formas fáciles de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, en lugar de poner 0,2 segundos. Vamos a bajar el tiempo. Vamos a dejar en 1. 0,1. Para que la transición sea más rápida. Y al borrar las imágenes también. Entonces lo que haremos es, si tenemos la 551. Borraremos a partir de la 551. Que es la numeración de las imágenes que aparecerán con los sprites y los números. Y daremos a OK. Como veis, ahora aparece ya el menú. Un poquito más rápido. Y los números y otros sprites desaparecen en lugar de desaparecer al final. Esto ahora es simplemente jugar con los detalles. Que eso ya es a vuestro gusto. Esto lo podéis personalizar. Y lo podéis hacer también como os plazca. Pues saldremos de aquí. Bueno, pues en este video tutorial de hoy. Pues lo que hemos hecho es añadir los números de los atributos del héroe. ¿Vale? Entonces podemos hacer que aparezcan también otros atributos. Como puede ser la fuerza, la agilidad, la experiencia. Y todo lo que queramos añadir. ¿De acuerdo? También lo podemos hacer para los otros héroes. Simplemente lo que tenemos que hacer es, en lugar de poner el light del número 1. Que es del héroe del Zack. Pues ponerle de otros héroes. ¿De acuerdo? Simplemente es poner condiciones, tras condiciones, tras condiciones. Y seguirán añadido. ¿De acuerdo? Para el próximo video tutorial, pues lo que intentaremos es mostrar objetos. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo tutorial de menú personalizado. ¡Hasta luego! Suscríbete, dale al like y si te apetece, sígueme en las redes. ¡Hasta luego!